Soy Patricia, profesora de primaria, tutora, y he estado junto con ECAIS y otros profes, como decía Luis, un poco en todo este proceso de elaborar y ver el currículo ecosocial, cómo podía encajar en el currículo que tenemos a día de hoy. Y en esta elaboración y al análisis nos dimos un poco cuenta que muchas de las actividades que veníamos haciendo desde hace ya mucho tiempo tenían esa perspectiva ecosocial. El currículo lo que nos ayuda es un poco a organizar, a secuenciar y a darnos cuenta de todos estos contenidos que ya trabajamos y que no se nos quede ninguno en el pincel. En el cole del huerto es una herramienta que nos sirve para utilizar de forma transversal para trabajar muchos de estos objetivos y contenidos que tenemos en el currículo. A través de matemáticas, para todo el tema de aprender cuáles son frutas, verduras de temporada, también control de plagas, sin utilizar químicos, ¿no? Y además de utilizarlo de forma transversal, nos sirve también como herramienta más específica para trabajar algunos proyectos. Por ejemplo, yo os quería contar el proyecto de la pizzería, que es un proyecto que se lleva haciendo ya unos años en segundo de primaria. El proyecto de la pizzería consiste en que los alumnos y las alumnas hacen grupos de trabajo para crear un restaurante. Eligen un logotipo, un nombre para el restaurante, su propio local, el uniforme. Además, tienen que crear una pizza con unos ingredientes que sea una dieta saludable, justa y sostenible. Entonces, ¿cómo trabajamos todo esto? Pues el huerto es una herramienta muy útil para presentar frutas, verduras de temporada, cuáles son los momentos de siembra, de recolección. Y con todos estos aprendizajes, presentando la rueda de alimentos y demás, adquieren estos conocimientos para poder generar una pizza con unos ingredientes que sean saludables y además que tengan en cuenta que los productos que se utilizan sean sostenibles, es un consumo responsable. ¿Cómo trabajamos esto? A través de actividades que les hagan ver la importancia que tiene y la repercusión que tiene el consumir productos de proximidad. La fundación nos da siempre cada año, trae a una experta que hace una actividad para que los chicos y las chicas vean el nivel de emisiones de gas que puede conllevar el importar desde América un producto y lo pone en comparación con el nivel de contaminación que puede producir si consumes algo de temporada y de proximidad. Y después de una reflexión y todo lo que han aprendido, son capaces de elaborar este menú. Después vamos al mercado, tienen que comprar todos los productos ellos, tienen que fijarse en la procedencia de los productos que están comprando y con todo ello crean el restaurante y los invitan a todas las familias. Este es un ejemplo de varias actividades, tenía que elegir algunas, no puedo contarlas todas, pero bueno, este es un ejemplo de cómo les enseñamos los productos de temporada, momentos de siembra, de refugio. Otro proyecto, en primero de primaria, es el proyecto de los juguetes. Este proyecto lo hacemos un poquito antes de la Navidad. El objetivo que tenemos con este proyecto es que sean capaces de reflexionar sobre la importancia de un consumo responsable o justo antes de la Navidad tienden a pedir muchos juguetes, muchas cosas que en ocasiones incluso ya tienen. Entonces les damos una encuesta para que en casa vean qué juguetes tienen, cuáles utilizan, cuáles no. Y cuando lo vuelven a traer, hacemos una reflexión en grupo y se dan cuenta de todo lo que tienen y lo que no utilizan. Se dan cuenta de lo que necesitan, dentro de que los juguetes no los necesitan nunca. Pero bueno, la diferencia entre lo que deseo y lo que necesito verdaderamente, pues sale un poco el tema de qué podemos hacer con esos juguetes que ya no utilizamos, le damos una segunda vida, los donamos, los reutilizamos, pensando otra manera totalmente diferente que puede tener un juguete, puede tener mil variedades. No tenemos que centrarnos para la que estaba inicialmente diseñada. Entonces, con toda esta reflexión, surge otra de cómo podemos crear nuestros propios juguetes a partir de material reciclado. Entonces, nos centramos en un caniquero que diseña y después, con material reciclado que traen, con la ayuda de los chicos y las chicas de sexto de primaria, pues creamos durante un par de tardes talleres para crear estos caniqueros que quizás ellos tenían en su cabeza, pero luego ponerlos sobre cartón y lo que encuentren es un poco más complicado. El proyecto de Así Nacemos también es un proyecto de primer de primaria que básicamente parte sobre la necesidad de que ellos sepan, entiendan de dónde vienen. No sólo de dónde venimos, cómo hemos nacido, sino también los diferentes tipos de familias que existen, ellos y ellas cuentan un poco su realidad y al ponerlo en común se dan cuenta en esta edad siguen siendo muy egoístas todavía, muy egocéntricos y piensan que su realidad es la única y así se ponen un poco de relieve los diferentes tipos de familias que hay. Luego, como veis en la foto, vienen expertos, expertas que tengan que ver con el mundo de la salud, de los cuidados que comentaba antes Luis, hablamos sobre la importancia de los cuidados a todos los niveles y enlazando con esto hacemos una actividad sobre la casa, las tareas del hogar y vemos un poco cuáles son las tareas del hogar, quién hace cada tarea del hogar, cada niño, cada niña reflexiona en casa, quién hace cada tarea, para luego que se den cuenta de quién es quien normalmente hace todas las tareas y la importancia del reparto más igual de estas. Voy así un poco rápido. Bueno, ya pasó un proyecto de tercero de primaria que llamaron Nos Vamos de Gira. Este proyecto básicamente parte del conocimiento de... vemos un mapa, presentan el mapa de Pitex, que es un mapa que representa la proporcionalidad real de los continentes, lo comparan con el mapa que normalmente estamos acostumbrados a ver y a partir de ahí, por equipos, investigan por continentes el territorio, la extensión del territorio, la población y la renta que hay en cada continente. Después ponen en común toda esta información y llegan a la conclusión de las desigualdades tan grandes que hay entre continentes y les impacta mucho, por ejemplo, África con todo lo grande que es y qué poco dinero tiene, ¿no? Esas son reflexiones que salen de ellos y de ellas. Entonces, pues aquí se pone un poco en relieve las desigualdades tan grandes que hay entre continentes y hacia el final de... bueno, hacia el final de este proyecto viene Dauda, que es un inmigrante de Senegal que cuenta un poco su experiencia de cómo las desigualdades económicas, en este caso, le llevaron a tener que emigrar, ¿no? Entonces, bueno, es un proyecto muy bonito que les impacta muchísimo, sobre todo en el momento de la charla que cuenta esta experiencia en primera persona. No sé cuánto tiempo llevo, no sé. Bueno, el equipo, el proyecto de STARS, que se me está yendo Ramiro, lo podría contar muchísimo mejor, yo voy a resumirlo muy brevemente. Quiere trabajar un poco en la movilidad sostenible, otros tipos de transportes no contaminantes. Se hace una encuesta a principio y a final del curso en toda la primaria y se ve cuáles son los transportes que más utilizan los niños y las niñas, bueno, y las familias para venir al cole. Al final se vuelve a hacer otra vez esta encuesta para ver si ha habido una diferencia modal en esta encuesta, en la gráfica que se hace. Entre medias hay una serie de actividades, muchísimas, me voy a centrar en las que se hacen en quinto de primaria, que viene la policía y en un par de sesiones hacen una especie de explicación de cómo se circula en bici por la ciudad y de forma segura. Primero, la primera sesión es aquí en el colegio, se hacen circuitos y demás, se habla de normas básicas de circulación y después se lleva ya en lo que llaman la bicicletada, salen fuera y durante un día pues hacen un paseo por toda la ciudad respetando todas estas normas de circulación y un poco también reivindicando porque van cortando un poco las calles, reivindicando un poco este modo de transporte. Y me he dejado muchísimas cosas porque van a Bruselas y un montón de cosas que me envía Ramiro pero luego ya él puede hacer un monotema de esto. El tema de los inventos es otro proyecto de segundo de primaria, como bien he dicho soy profe de primero y segundo entonces lo cuento desde la experiencia. El tema de los inventos, el proyecto es un proyecto en el que se investigan un montón de inventos que ha habido a lo largo de la historia. El producto final sería que ellos se convierten en inventores e inventoras y una de las actividades puntuales que se hace es investigar las grandes inventoras que ha habido a lo largo de la historia. Una actividad que hicimos fue, hay una inventora, no voy a decir mal, Belua Henry Jones o algo así, Belua Henry, es que siempre me he leído, tiene tres nombres y fue la inventora de unos 110 inventos de propósitos cotidianos como son el paraguas, la máquina de coser, la máquina de escribir, la máquina de dados, labrelatas y ella hizo muchos de estos prototipos que más adelante se les han atribuido a hombres. Entonces con esta actividad lo que quisimos fue presentar todos estos inventos que son tan cotidianos del día a día y en una especie de gincana tenían que ir adivinando para qué servía cada invento y demás y tenían que ir juntando un puzzle. Al final todas las piezas unidas formaban en retratos de esta mujer y les impresionaba ver cómo cosas que utilizan en el día a día los había hecho todos, una misma persona y en este caso esta mujer que no conocía. Bueno y esto es una cosa que hemos hecho este año así como por primera vez, el desayuno en mi bolsa porque veíamos que primero no tienen necesidad de llevar mochila porque tampoco llevan ni libros ni cosas que pesen mucho. Entonces nos dábamos cuenta que traen muchos la bolsa de plástico con el desayuno que es básicamente lo único que necesitan. Entonces se nos ocurrió que dándoles una bolsa de tela que ellas personalizaran. Previamente hicimos todo un... les explicamos la importancia de no utilizar tantos plásticos, las repercusiones de utilizar plástico que luego acaban en el mar, no reciclan... entonces les hicimos conscientes de la importancia de no utilizar tanto plástico y con esta bolsa pretendemos que se reduzca mucho el uso y posiblemente y quizás ampliarlo a... Y por último esto lo voy a hacer porque creo que me he pasado ya de tiempo bastante. En exploradores y exploradoras bueno pues eligen un ecosistema y a través de noticias que traen vemos la problemática de este ecosistema en este caso fue la selva amazónica toda la problemática del aceite de palma de cómo está desapareciendo la selva y bueno pues un poco hacerles conscientes de la importancia del cuidado de todos los ecosistemas de los seres vivos y cómo somos parte importante de que esté desapareciendo.